...a dos cambistas en Surco. Cinco delincuentes bajaron de esta cañoneta con armas de corto y largo alcance. Las víctimas fueron despojadas de su chaleco y su dinero. Para frenar episodios como estos, los cambistas que encontramos en las calles de Surco cambiarán su sistema de trabajo a partir de mañana. Según una nueva ordenanza de la comuna, solo podrán desarrollar comercio de moneda extranjera en 16 zonas específicas, como por ejemplo, el centro comercial Polvos Rosados, el óvalo Cabitos Benavides, el óvalo Cabitos Avenida Santiago de Surco, la cuadra 49, la avenida Aviación y otros puntos acordados entre cambistas y el municipio. Contamos bien con el chaleco antibala, ya que es un chaleco de 3 kilos de peso, es liviano. El horario asignado para el cambio de moneda extranjera en las calles será de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Los vecinos y clientes del distrito podrán identificarlos con este uniforme verde, donde figura el nombre de la comisaría más cercana a su punto de ubicación. Y en uno de los compartimentos del chaleco, debe observarse fácilmente este fotocheck con código QR. Con esta aplicación, cualquier vecino puede identificar a los cambistas de surco. En este código QR están los datos del cambista, DNI, su código de trabajo, a la asociación a la que pertenecen y el lugar exacto donde están trabajando. Además, cada cambista debe contar con un seguro de vida. Y para proteger su zona de trabajo, invertirá en la compra y mantenimiento de cámaras de seguridad. También hemos aportado para nuestras cámaras que cada punto, los 16 puntos que van a especificar los tienen. No solamente es el municipio, sino también ustedes. Nosotros, la parte de nosotros. Es una colaboración mutua entre el municipio y los vecinos de surco y nosotros. Ellos están muy dispuestos a autoprotegerse. Los cambistas que incumplan con la nueva ordenanza deberán pagar una multa equivalente al 30% de una unidad impositiva tributaria. Y en algunos casos, se les anulará la autorización municipal.